Invitamos a subir a Gerardo Rada y Jorge Cano, quienes hablarán sobre el validador de RPKI. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Jorge Cano, pertenezco a InMéxico. Y voy a empezar esta pequeña plática sobre un proyecto que estamos iniciando. Es el proyecto de un validador de RPKI. ¿Cuál es el objetivo de este proyecto? Es crear un validador de RPKI en formato de código abierto de uso libre que buscamos que cumpla completamente con las especificaciones hechas por la YETF, que sea fácil de usar, fácil de operar, seguro, robusto, eficiente en el uso de los recursos y que sea flexible y modular para que puedan implementar sólo lo que ustedes necesitan. ¿Quiénes somos? Nosotros somos parte del laboratorio de investigación de InMéxico. Somos un área relativamente nueva, pero a pasar de ello ya tenemos un par de proyectos al público. Estos dos proyectos son también de código libre y de libre uso. El primero es Joule, es una implementación de un ASIS 4 y SIT para Linux. Básicamente lo que les ayuda es poder conectar redes de IPv4 con IPv6, es decir, es un mecanismo de transición. Y RedDog, que es un framework o un marco de trabajo con lo que ustedes pueden crear servidores de RedApp. Pueden consultar ambas páginas para ver un poquito más de información. Y ahora estamos iniciando este nuevo proyecto de crear un validor de RPKI en conjunto con LACNIC. ¿Cómo es el proceso de desarrollo? Normalmente tenemos una fase cero, que es donde seleccionamos el equipo, lo capacitamos, hacemos el diseño, cotizamos, después tenemos una fase de incubación en la que hacemos releases, un desarrollo iterativo con releases internos, esto ya porque el código está muy inestable. Después ya tenemos una etapa de desarrollo donde seguimos haciendo desarrollo iterativo, pero ya empezamos a compartirlo con la comunidad. La idea con esto es de que la comunidad pueda ir viendo cómo va creciendo o mejorando el código, pueda ir probando y pueda ir encontrando errores que nos puedan dar retroalimentación para poder corregirlo. Eventualmente llegamos a una etapa de una liberación beta. Esta es nuestra primera versión que ya pensamos que la gente puede utilizar. Donde esperamos que la gente lo pruebe, nos mande su feedback, sus recomendaciones, si encuentran errores, que nos lo comenten. Y también vamos viendo si la comunidad tiene nuevos features o nuevos requerimientos que le gustaría que el producto tuviera. Después de un tiempo, hacemos las correcciones si es que las hay y liberamos el código oficial. Obviamente, si la gente sigue encontrando errores o sigue teniendo comentarios o sugerencias, las podemos ir incluyendo. En donde estamos, estamos en fase cero todavía, es decir, estamos todavía realizando prototipos y realizando la cotización del proyecto, pero esperamos que en este Q2 terminar. Después, Q3 y Q4 del presente año, iniciaremos la fase de incubación y desarrollo y esperamos que para finales de este año poder tener la primera versión beta disponible al público. Y durante la primera mitad del siguiente año, hacer las correcciones o ajustes que sean necesarios para poder llegar a la liberación oficial. Eso es lo que tengo por el momento. Gerardo va a platicar un poquito más de lo que es el valido de RPKI. Gracias. 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 Hola, buenas tardes. Mi nombre es Gerardo Rada, trabajo en LACNIC y, bueno, soy parte de los colaboradores que trabajamos en el proyecto de validador de RPKI en México, LACNIC. Vamos a hablar un poquito de lo que es RPKI, validación de origen, de forma muy general. Básicamente, por un lado, aparece el sistema de los REARS, un sistema donde los operadores de las redes pueden cargar información de enrutamiento. Básicamente, ahí se carga, los operadores declaran cómo se usan las redes, ¿no? ¿Cuál es el sistema autónomo de origen autorizado a originar las rutas? Por otro lado, están los operadores que consumen la información de RPKI, ¿no? Los operadores que, basada en información publicada por los demás, toman decisiones de enrutamiento. Y el enlace entre estas dos plataformas, entre la generación de información encriptada, con características de integridad, etcétera. Y el uso de esa información para establecer controles y decisiones de enrutamiento, se hace a través de lo que es el validador de RPKI. El validador es uno de los componentes más complejos, ya que tiene que conocer cómo funciona la parte de firma digital, la parte de criptografía, el estándar, de cómo se generan los objetos para poder hacer los chequeos que corresponden. Pero, además, tiene que saber cómo comunicarse con la parte del router. La comunicación con el sistema de los RIR se hace a través de R-Sync y, obviamente, validación criptográfica. Y la comunicación entre el validador y los routers se hace a través del protocolo RTR, Router Protocol. El validador comúnmente se conoce en Latinoamérica, lo conocemos como validador de RPKI. Es ese software que instalamos que hace esa validación. También se le conoce como caché local o se le conoce en muchos de los escritos del IETF como Reliant Party. Cada vez que hacen referencia a ese nombre, muchas veces se refieren al software de validación. Y sobre ese componente que está en el medio, sobre ese componente que vamos a trabajar. Un poco de información sobre el uso de, capaz que estas tres capas, la capa de publicación de información, la capa de uso de la información y la capa de validación. Uno de nuestros compañeros en LACNIC es un reporte este lunes sobre el uso de la plataforma RPKI. Y, bueno, en el caso de la región del LACNIC, el 43% de las IPs de nuestra región que están siendo anunciadas están cubiertas por robas. Están siendo vistas como válidas en organizaciones donde hagan validación de origen. Eso en el caso de IPv4, en el caso de IPv6, era cerca del 41%. Entonces, bueno, podemos afirmar que por arriba del 40% de los recursos de nuestra región que están siendo utilizados, están siendo vistos válidos en la plataforma RPKI. Hay una referencia ahí en el documento que hizo Nicolás. En la otra contraparte, en la parte de uso de la información de RPKI, en Latinoamérica también hemos sido pioneros en el despliegue o en el uso de esta tecnología. Arrancando por allá en 2013 con el proyecto que lideró Fabián en AEPROBI. Y, bueno, donde ellos implementaron validación de origen, básicamente comenzaron a consumir la información de RPKI y empezaron luego de un tiempo a descartar rutas, a tomar decisiones de enrutamiento basado en la información de RPKI. Hace dos, tres años, en el I Costa Rica se hizo una implementación similar, beneficiando más de 28 organizaciones. Y el año pasado, en Renata, Erika Vega, de la Red Académica Avanzada de Colombia, lideró un proyecto que era un poco más ambicioso que los anteriores. Básicamente hacían validación de origen en distintos puntos y, bueno, beneficiando más de 120 organizaciones en el caso de Renata. En total, entonces, bueno, en Latinoamérica también somos pioneros en el uso o lideramos el despliegue del uso de validación de origen a nivel de sistemas de producción. En el componente del medio, el componente que enlaza nuestras dos partes, la generación de información con el uso de la información, tenemos tres software, al menos que yo he visto funcionando y que en su mayoría de los casos son los que se utilizan o se han utilizado. Es el software de RIP, el validador de RIP, hecho por nuestros colegas del RIR de Europa. Hay un par de proyectos más que son de open source también, que están en GitHub, que son R-Cynic, y el validador hecho por la gente de Vivian. Y, bueno, básicamente esos son los tres componentes de software que disponemos para enlazar nuestra generación de información con el uso de esa información. ¿Qué es lo que hacen estos componentes, estos validadores? Ahí yo traté de resumir en algunas slides las características más importantes que tiene que tener un validador. Básicamente, lo primero que tienen que hacer es verificar que los objetos que se publican cumplan con el formato que se necesitan. Tienen que ser certificados de K509, tienen que ser CRL las cosas que se publican, tienen que ser CMS los objetos que se firman, etc. Básicamente tienen que cumplir con el RFC 5280 y 5111. Además de esos RFC que son el estándar de estos tipos de objetos, en RPKI se especificaron características específicas que tienen que cumplir los certificados, las CRLs y los objetos para que funcionen en RPKI. Entonces, bueno, los certificados arriba del estándar de K509 le hicieron unas extensiones que permiten, bueno, incluir recursos de numeración, IPv4, IPv6 y ASNs, permiten definir qué extensiones del certificado son críticas, cuáles deben estar presentes, cuáles no deben estar presentes, cuáles son opcionales, etc. Entonces, bueno, tiene que cumplir con el estándar también 6487. La fecha de validez de los objetos, obviamente verificar que los objetos estén vigentes. La verificación de la firma, la verificación que el certificado que se está validando no esté revocado, no esté en las RL. El tema de la inclusión de recursos es un tema importante. Básicamente todos los certificados en RPKI tienen que tener IPv4, IPv6 o sistemas autónomos en las extensiones para incluir esta información. O también se permite la palabra inherited, la palabra heredado dentro del certificado, que lo que significa es que ese certificado contiene los mismos recursos que el certificado que lo firmó. Entonces, bueno, la presencia de esa extensión es obligatoria y es una de las cosas que se tiene que chequear. Otra de las cosas que hay que chequear es la coherencia en el camino. Cada certificado tiene un puntero al padre y un puntero a las cosas que él firmó a los hijos. Entonces, bueno, la coherencia entre las cosas que yo firmé y el certificado que me firmó y esos punteros tienen que estar correctos. Por último, una de las cosas destacadas que incluí en este resumen de las cosas que son importantes validar es la coherencia entre los manifiestos y las publicaciones. El manifiesto es una lista tácita de las cosas que firmó esa entidad certificadora, de los objetos que firmó esta entidad certificadora. Entonces, la coherencia entre la información que está pública y la información que aparece en el manifiesto es otro de los chequeos que es importante que hagan los validadores de RPKI. Dije hace rato que habían tres componentes de software o tres softwares distintos que hacen esta función. En la práctica, los últimos dos, el Resini y el Vivian, son software que no tienen mantenimiento desde hace un par de años. Son software que por la naturaleza de su creación, bueno, se quedaron sin presupuestos o las organizaciones que le dan soporte dejaron de hacerlo. Y básicamente, el software que ha quedado por excelencia para uso como validador es el software hecho por la gente de RIP. Entonces, en definitiva, siempre que hablamos de un validador, a pesar de que yo listé tres tecnologías acá, la gente asocia al validador con el software este que hace la gente de RIP. Entonces, en definitiva, tenemos, de hecho, las tres organizaciones que hacen validación de origen en Latinoamérica usan este software como validador. Y básicamente no conozco, hasta donde llegué a averiguar, no conozco ninguna implementación en producción que utilice alguno de los otros dos. Entonces, bueno, en general, validador es el validador de RIP. ¿Cuál es la clave del éxito, a mi juicio, de este validador? Bueno, una de las cosas que tiene es el hecho de que es fácil de instalar. Básicamente, uno se descarga un zip, corre un par de comandos y en unos segundos ya tiene un validador instalado y configurado, consumiendo información de los repositorios y brindando información a un router que se pueda conectar. La estabilidad del sistema es otra de las cosas importantes que nos ha dado este software, ¿no? Un software que tiene más de 10 años de construido, bueno, desde que se inició el proyecto. Y, bueno, capaz que los bugs que, por lo menos me he enterado yo, que han reportado han sido capaz que menos que cinco. Y la respuesta que ha dado la gente de RIP ha sido realmente eficiente y, bueno, siempre atentos a corregir cosas que vayan apareciendo. Otra de las cosas que favorece, desde el punto de vista, el éxito de esta plataforma es la estructura de archivos que tiene, ¿no? Tiene una carpeta temp para temporales, data para datos, base de datos locales que utilice la plataforma esta, logs para logs, conf para configuración, lib para librerías. Entonces, uno simplemente viendo la estructura de carpeta sabe dónde tocar y qué puede tocar y qué no y qué puede pasar si uno altera alguna cosa. ¿Sí? La parte de la interfaz gráfica amigable también, para mi juicio, ha favorecido el despliegue y el uso de esta plataforma. Básicamente tiene una interfaz que se ha mantenido desde el principio. Por lo clara que es, básicamente no tiene sistemas de ayuda o manuales de uso, porque en definitiva es bastante amigable cómo usarla y luego de hacer unos cinco o diez clics ya entiende más o menos dónde está cada cosa. Entonces, en definitiva, la forma como presentar los datos es una buena forma, además. Además de, bueno, de la parte valiosa, ¿no? La parte del core del sistema, que es la parte de validar pictográficamente, que funciona muy bien, y brindar esa información al router, que también funciona muy bien, el software binde algunas otras herramientas que, a mi juicio, han ayudado no solamente al uso de esa aplicación, sino al entendimiento de la plataforma RPKI en sí misma. ¿Sí? Tienen web service para acceder a la información validada, tienen la posibilidad de forzar validaciones específicas para alguna entidad certificadora, tienen la posibilidad de incluir robas locales, o sea, una especie de whitelist donde tú incluyes, para tu instalación, incluyes algunos robas que tú creas que son necesarios tenerlos por algún motivo. Tienes la posibilidad de ignorar prefijos, ¿no? Si tú sabes que hay un error en la configuración, bueno, puedes agregar que algún roba que te llegó no lo considere. Tiene un aviso por nuevas versiones, o sea, a medida que ellos van liberando versiones, el sistema te avisa cuando aparece alguna versión nueva. Y tiene la posibilidad de ver cuáles routers están conectados a la plataforma, a la instalación que tienes en ese momento. Bueno, ya que es tan buena, ahí voy a aparecer la pregunta, ¿no? ¿Por qué hacer otro validador si tenemos una cosa que nos resuelve todo y todo el mundo lo usa y funciona bien? Y en definitiva ahí encontré una imagen que capaz que representa el por qué es importante desarrollar otra herramienta que complemente esta infraestructura, ¿no? Tenemos trabajo por más de 10 años en el IETF, estandarización, sistemas robustos hechos por los REARs que funcionan y que cumplen con el estándar, operadores que crean información en los sistemas y que confían en esta plataforma, más del 43% de ellos en Latinoamérica. Tenemos organizaciones que toman la información publicada en RPKI, tenemos un software hecho por un grupo de programadores muy buenos, pero en definitiva es un grupo de programadores con sede en Amsterdam, que son un equipo de 5 o 10 programadores. Y bueno, tenemos un eslabón que a mis juicios puede ser el más débil en toda esta cadena, en toda esta infraestructura de RPKI. Entonces, bueno, creo que desarrollar una alternativa que permita complementar, ni siquiera competir, porque en definitiva el sistema RPKI permite alternar entre dos validadores, hacer que cambie a uno si uno falla, que use a veces uno, a veces otro. Entonces, en definitiva, complementar esta herramienta creo que va a ser que nuestra cadena va a ser más resiliente toda la plataforma de RPKI. ¿Cómo hacerlo mejor? Acá trata de listear algunas cosas que con Jorge conversamos que puedan hacer que esta implementación del validador pueda ser utilizada y que además de cumplir con las cosas que ya hicieron la gente de RIP, que dejaron la vara bien alta, bueno, otras cosas que podemos llegar a hacer. El uso de la memoria capaz que puede ser un tema interesante. Disminuir el uso de memoria. Ellos exigen, este sistema exige un uso mínimo de dos gigas de memoria para funcionar. Y bueno, esto por lo menos evita la instalación de este software en dispositivos con baja capacidad. Entonces, bueno, en algún momento nosotros hemos llegado a pensar en hacer algún hardware validador, ¿no? Algún componente de hardware que lo instales, que lo enchufes y ya tengas un validador configurado. Entonces, bueno, para hacer esto capaz que a bajo costos necesitamos un software que no necesite tantos recursos. Ghostbusters Record, ¿no? Hay un componente en toda la infraestructura RPKI que es el registro de, básicamente son contactos firmados, ¿no? Como si fuera la información de UI firmada. Son los cazafantasmas. Entonces, estos Ghostbusters se publican en algunos repositorios y el software de RIP no lo considera, entonces no te da información de, bueno, cuáles son los contactos firmados en RPKI para algunos bloques. No es posible prescindir de la interfaz gráfica, al menos no de manera sencilla. Cuando levantas el validador de RIP, levanta una interfaz gráfica y, bueno, capaz que esto también tiene que ver con el uso de los recursos. Y otro de los puntos que listé, ya que estamos ensuciando, diríamos por allá, es el tema de la configuración. La configuración de la plataforma de RIP se hace a través de archivos de configuración. Capaz que una mejora a la parte gráfica sería incluir algún lugar donde se pueda alterar la configuración del sistema a través de un sitio web. Son mejoras, capaz que algunas temas que podemos hacer mejor para el uso de esta plataforma. En definitiva, lo que se busca con este proyecto es construir una cadena más fuerte, ¿no? Hacer lo que es toda la plataforma de RPKI más resiliente. Y, bueno, esperemos que nos vaya bien. Gracias. Muchísimas gracias, Gerardo y Jorge. Ahora los invitamos a pasar al Coffee Break. Y les queremos recordar para que ustedes se acerquen al stand, que van a estar nuestros compañeros de la CNIC, para todos aquellos que quieran solicitar recursos. Bueno, también a lo largo del Coffee Break, los invitamos a la sala 5 para dos presentaciones, una de Netflix y otra de IPV6 Tecno. Y le pedimos, por favor, que aquellos que hayan perdido llaves o algún objeto, por favor, se dirijan al registro, que ahí hay una sala de objetos perdidos. Muchas gracias. Los esperamos nuevamente a 11 y media. Gracias. 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 Gracias.